sean bienvenidos una vez más a turbo posto yo soy chat continuamos con esta serie de cuphead que nos está costando que ha sido un poquito este blanquinegro no vamos muy bien de repente vamos asquerosamente mal y de repente somos los mejores y los peores en el mismo momento imagínense cómo está ese pedo pero te pérate canal pero te pérate no pongas leo que menos vamos a encontrar nuestros amigos a nuestros grandes compañeros viejos conocidos de los fantasmitas rosas que tienen toda la actitud de los muchachos son muy bonitos aparte hubo viste esa voz lo agarré infraganti y ahí está el mausoleo 2 ay cabrón se me fueron se me fueron se me fueron se me fueron no 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 ay cabrón ay wey venga deme mis dineros de me vivaro de me vivaro usted señora o muchacha chica mujer no sé pero deme mi dinero va me va a dar otro poder que la verdad no lo voy a usar que yo uso el kamehameha y gracias no es lo único que voy a usar va llegando la hora muchachos la hora macabrona de enfrentarnos a lo que realmente es difícil a lo feo al donde empieza la frustración hace rato fue una caricatura vil cali caricatura ya está metrado que haces tú amigo no ok bueno ya me iba a ir pero déjame hablar con estos carnales para que se rifen una cancioncita en honor a mí bueno eso creo que pasó muchachos ya son un cuarteto otra vez ajá nos van a nos van a cantar venga vamos a celebrarlo chatele rífesela no me digan qué hacer dice que descanse mis ojos y que me voy a jugar afuera no me digan qué hacer muchachos ajá no llevo tanto tiempo jugando como para que me digan eso venga eso eso papas échale rífes ajá ajá sí, 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 sí no, no, no no Nel No lo voy a hacer Nel ya y esa fue una Un buen quinteto, ¿no? Porque yo me estaba rifando también A ver, ¿puedo meternos por acá? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, man! Mira, me pude ahorrar este... Ah, no, pues no te ahorras nada, ¿sí? De todas maneras, tienes que abrir los puentes Bueno, muchachos Este ha llegado el momento De llorar, ¿verdad? Creo, a ver, déjenme ver si aquí nos va mejor Creo que es esto No, sí, sí, vamos bien Vamos bien armados ¡Ah! Les digo que es el momento de llorar Porque este dragóncito me costó demasiado Si nos da la casualidad Y nos da la habilidad para derrotar a la primera O sea, va a ser El reto, el reto La celebración de la historia, ¿eh? Porque este sí cuesta mucho trabajo, muchachos ¡Oh, cabrón! Vamos a darle, vamos a darle Yo estoy consciente, estoy seguro De que vamos a hacer un buen trabajo Ojalá que sí Pero estoy nervioso, la verdad Es lo que les digo ¡Ay, cabrón! Me siento un poquito O sea, me siento confiado Pero sí ¡Ah! Ven, ven Es que sí Me desconcentro muy rápido, muchachos ¡Aguanta, aguanta, 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 barra Aguanta, barra, aguanta, barra No le di, no le di Ya se fue Ya se fue ¿Dónde chingados iba? Ah, ¿se da la vuelta? ¿Se da la vuelta? Ah, sí, sí, sí ¡Ay, hijo de tu madre! No, espérense, espérense, espérense Espérense, cositas, espérense A ver, a ver, a ver, a ver No, 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 no No, hijo de tu madre Flambitas, tranquilas, por favor No quiero problemas, muchachos No quiero problemas ¡No, no, no! ¡Uy! Me agaché a penitas ¡Ay! ¡Eso no lo vi! Ay, cabrón Es que tienes que poner atención en tantas partes Que se me va totalmente la onda, muchachos Pero ya estoy aquí Ya estoy aquí Y estoy haciendo mi mayor esfuerzo ¡No, no, no! ¡Ay, cabrón! Tengo que estar poniendo atención A las flamitas Después a dónde caigo Y después a dispararle Lo bueno que tengo esta madre De que lo sigue Porque si no ¡Ay, güey! ¡Uy! Eso no me había dado cuenta ¡Ah! No me había dado cuenta, muchachos ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ay, no mames! Me la puso pero en la boca ¡No, man! ¡No, man! ¡No, man! ¡No, man! ¡Ay, caray! ¡Caray, caray! ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Porque las balitas que apuntan en automático Este... Pues le dan a las bolitas de fuego y explotan Es el pedo aquí en esta cosa Pero tenemos que superarlo ¡Oh, hijo de tu madre! Vamos a ver, vamos a ver Tenemos que pasarlo, muchachos Tenemos que pasarlo bien, eh Ahí está, ahí está ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos ¡Ay, güey! Es que no hay más nubes, no hay más nubes ¡Ahí está! Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Vamos a darle a tomos ¡No, no, 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 no! ¡Ay, güey! ¡Salté muy hacia adelante, carambas! ¡Ay, hijo de su madre! No, 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 mejor voy para atrás Sí, se está muy cabrón ¡Hijo de tu madre! ¡Salté y salte en la silla! ¡Qué pedo! Me gana el nervio, me gana el nervio Ya pasamos, muchachos Aquí le voy a... No, mejor me lo guardo para el otro, ¿no? No, pero sí se me hace, creo A ver Sí, sí, vamos a darle ¡Chique a su madre! Vamos a ver, sí Porque tenemos que pasar esto rápido Y a ver si alcanzamos a cargar otro para él ¡Oh, no! ¡No, güey, no! ¡Flamitas! ¡Somos amigos, chigao! No, no, no Esto va a estar cabrón, hijos Se los dije La frustración empieza hoy Empieza ahorita Empieza en este momento ¡Ay, Diosito Santo! ¡Sálvame! Ya está Ahí no salta otra Porque hace rato saltó una hija de su madre Vértebra O sea, con las tres heads Voy a estar atento Voy a estar atento A lo que hago ¡Uy, no seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué ascivación! ¡Ah! ¡Qué tonto! ¡Maldita sea! Es que esas madres siguen ¡Ah! Me siento lleno ¡Ah! De poder, muchachos Parece que esa última Me debilitó, muchachos Pero en el Salir ¡Avante! Eso Vámonos Vámonos rápido, rápido Vamos a darte Tu madre rapidito, muchachos Vámonos Ahí está Ahí está Otro Y te vamos a dar rapidito Aquí, chavo Porque quiero que te mueras Rapidín ¡Vámonos! Ya le estoy Le estoy pegando Bastante bien, eh ¡Cabrón! Estoy haciendo bastante daño ¿Ya viste? ¿Viste? ¡Ey! No mames Me cagué Me cagué Muy cheneza Espérate, espérate Déjalo que pase Oh, oh, oh Tarararararam Ya vete, vete, vete Eso Me hicimos bien, muchachos Me hicimos bien Vamos a intentarlo Ahora en este En esta ocasión No seas mamón, güey Pero pon la pinche atención, güey Si ellos ya ¡Ah! Es que Es que Muchachos No puedo confiar Ni en mí mismo ¡Hola, hijo de tu madre! Ahí está ¡No! ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué? Tengo que llegar Al menos con dos golpes Al último ¡Caramba! No, 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 no Ay, güey No, no Es que ya Dejen de saltar Cochinaditas No, hey, no ¡Ah! Rayos Con ustedes No, no, no No, ya Ya se murió No salte nadie más, eh No salte nadie más Vamos a darle así Esa es la única opción Que veo, muchachos ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez morí De la misma Maldita manera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estoy de vuelta! Me cambié las armitas Muchachos No sé qué tanto Qué tanta ventaja Me den Pero Ve Me gustaron A ver qué tranza Porque siento que la otra No estaba funcionando ¿Cómo ven? ¿Creen? ¿O no lo creen así? Pues vamos a ver, ¿no? Una de esas Si eran estas armas Una de esas era Que esto Que el otro Que salud Pues no sé qué sea Pero Ojalá Esto nos ayude, ¿verdad? Estas hacen más daño, ¿no? Creo que sí O es el mismo Pero rebotan Ve lo que acabo de hacer La idiotez que acabo de hacer Pero bueno Así es esto Vamos a ver Qué tranza No, no No, no No, muchachos No, muchachos Por favor Esténse quietos Por favor Se los pido Se los estoy rogando Oye, sí Se muere más rápido Vamos a ver Vamos a ver Si este es el momento Que estábamos buscando, muchachos Ay, cabrón 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 Ay, ay Ay, me voy a morir Ay, me voy a morir Ay, me voy a morir Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No Ah, ¿por qué voy a caer ahí? Ah, la madre A ver Vamos a darle un chiquillo Para luego es tarde Para luego es tarde Sí Era la maldita arma Estaba usando las armas Equivocadas Rayos Ni hasta la que ve en tiempo récord Qué loco Qué loco Pero bueno Estuvo muy bueno esto Bueno, mientras lo estaba pasando La verdad no Pero ahora es bueno ¿Por qué? Porque ya conseguí otra cosita Vamos a lograr todo Vamos a abrir la tercera isla Y ahí vamos a dejar el video El video de hoy Porque no manches La neta Ay, fue algo Uff Y apenas es la La segunda isla Vamos a la tercera Que es donde todo se pone Chulo de bonito ¿Eh? Vámonos mi chavo Mr. King Dive Vámonos Isla 3 Abierta Bueno, ahí va Ya, están trayendo muchas cosas Ya veo, ya veo Vamos a darle algo especial A estos carnalitos Creo que hay algo aquí Que apesta Y no sé qué dijo el diablo Pero ese relojito Baila muy bonito Eso es Eso es lo que importa Isla 3 abierta Y hasta aquí dejamos el video Si llegaste hasta aquí Considera suscribirte Y si el video te gustó Aunque sea un poquito Déjale un like Que lo adorne bien bonito Nos vemos en el siguiente capítulo Yo soy Chad Bye